Hola clase, hoy hablaré de la deconstrucción. Es un movimiento muy interesante porque es un poco diferente que los otros porque es más en la mente y cosas de todos los días en la vida natural. Es un movimiento que afecta el idioma, las ideas de los políticos, de todas las personas. Y es un movimiento filosófico que empieza en 1960 y es para deconstruir las ideas, las contradicciones en una idea. La empiezo con Jacques Derrida. Él es un filósofo que distinguió las contradicciones en el idioma, el lógico y los políticos, la cultura natural y cómo las contradicciones viviendo con todos. Porque es una parte de todas las vidas naturales. Lo tiene una parte en científico y político porque es una manera un poco hipocrítica. Como cuando se dice una cosa pero no necesitaba la verdad. Como cuando tiene un visito a su casa y se dice que comer todo se quiere. Pero no quiero que su comer todo solamente que cosas que hacen la cocina, que es para la cena, pero no todo que hacen mi refrigerador. Es una contradicción porque se dice que es pleno para comer todo lo que quiero, que quieras, pero no quiero que tú comes todo lo que quieras. Entonces hay un limito a cuantas cosas que se comer. Es una estrategia política porque es una manera muy analítica. Y es buena para explicar sus ideas y todas las contradicciones de otras personas. Y es muy natural porque muchas personas no realizan lo. Un actor muy prominente con la reconstrucción es Juan José Rías. Él crea un psicólogo y vive en España. Él es una contradicción en su cuerpo porque él es un actor muy bueno, pero él no fue un estudiante bueno. Lo es una contradicción, pero sus cuentos trabajando a deconstruir las ideas que nadie, personas realizan. Como en su cuento Papel Morjado, hay muchas contradicciones en la relación entre Manolo y Luis. Hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones en el cuento con un cuento. Es muy raro, pero es muy interesante porque hay un poco mágico realismo. Pero la idea es para hacer que todas las personas realicen cuántas contradicciones están en la vida natural y con las palabras de todas las personas en su idioma. Y es un cuento muy interesante porque hay muchas contradicciones. Y lo quiero mucho porque es muy diferente que muchos cuentos. Adiós. 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 Adiós.